En la sala Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inició el ciclo de conferencias y actividades a propósito del décimo encuentro de mujeres en escena, Tiempos de Mujer 2013. Estamos cumpliendo una década completa de trabajo ininterrumpido, de esfuerzo, de sueños, de batallas logradas y pues nada, seguimos en la necedad, como digo yo irónicamente, de insistir en sostener este espacio de confrontación, es un espacio que convoca a todas las creadoras para dialogar desde el teatro, desde la danza, desde las artes plásticas, desde todas las disciplinas estéticas posibles y conocernos, reconocernos, visibilizar el trabajo y también desentrañar, digamos, esa mirada que siempre está como muy en el silencio. Tiempos de Mujer es una iniciativa cultural que se realiza anualmente en la que se promueven jornadas de arte y reflexión entre varios y varias artistas del país y del mundo. Yo creo que estos encuentros son para conocer las diferentes voces interiores que nosotros tenemos, esos subtítulos o nuestros pensamientos que tenemos en escena o fuera de la escena se vivencian aquí con las compañeras y es sumamente importante intercambiarlos. Esta es la décima edición del Encuentro Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. En ella se involucran obras de teatro, conversatorios y cine.